¿Cómo están? ¡Qué gusto! Aquí empezando su programa mi amiga la ingeniera Ana Luisa. Bueno, hoy me pueden ver que estoy luciendo estas bellas artesanías que me han enviado las mujeres artesanas de las comunidades nativas a Guajún de la Amazonía de Perú. También las invito a que las otras mujeres artesanas de otras partes de Perú o de Latinoamérica pueden enviarme sus artesanías y que yo con todo cariño las voy a lucir. También gracias a las más de 10 mil, 11 mil. Gracias a las 11 mil visualizaciones que ha tenido mi programa durante la semana pasada. También gracias a los productores de cacao que me han enviado este polvo de cacao y ahora que ya empieza el invierno en Lima voy a estar disfrutando de un chocolate caliente. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por compartir la información que aquí la preparo con mucho cariño para todos y todas ustedes. Esta semana tenemos un programa muy importante como siempre, cuatro temas importantes. En el tema de políticas voy a estar compartiendo sobre el déficit del agua, cómo viene afectando en la población de los suburbios, la población urbano marginales y de las zonas rurales. Cuántos niños estamos perdiendo a causa de toda la contaminación del agua. En el tema de economía familiar te voy a hablar sobre un tema que parece que no tiene relevancia, pero que repercute en el tema de la pobreza de la familia. En el tema de emprendimientos te estoy explicando paso a paso cómo formar tu negocio familiar. Y en el tema agrario también vamos a abordar un tema muy importante, cuáles son los pasos que deben de llevar las organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones, para obtener la sostenibilidad y llegar a que su negocio de sus productos llegue a obtener la sostenibilidad. Muy bien, entonces espero de que lo disfruten, que lo compartan con todas sus amistades, todo lo que aquí les comparto, mis conocimientos, mis experiencias. Gracias. ¿Qué es la situación de las poblaciones que viven en suburbios? Lamentablemente, el Banco Mundial menciona que los países sí pueden responder a estas amenazas del cambio climático, la contaminación y la creciente demanda del agua si se aplicarían políticas públicas que permitan fortalecer su seguridad hídrica. A nivel mundial existen 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. La situación en América Latina es que 37 millones de personas carecen de acceso al agua potable. 166 millones de personas todavía no cuentan con acceso seguro al agua potable en América Latina y menos del 50% de las aguas residuales son tratadas de forma adecuada. En las ciudades de América Latina, más de 300 millones de personas no tienen sistema de alcantarillado y más de 10 millones de personas defecan al aire libre. Esta es una situación muy lamentable que se viene pasando actualmente en América Latina. En Perú, por ejemplo, la mitad de la población no cuenta con acceso a agua de calidad con continuidad. Es decir, 15 millones de peruanos no tienen agua en su vivienda y solo el 43% cuenta con un alcantarillado seguro en su casa. En Colombia, 3 millones de personas no tienen acceso al servicio al agua potable. Y millón y medio de colombianos defecan al aire libre. En Ecuador, el 26% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura. Y en México, más de 35 millones de mexicanos viven con escasez de agua. México se encuentra entre los 25 países del mundo que está afrontando un estrés hídrico extremo. Como pueden ver, estas cifras son alarmantes. Sobre todo que el déficit de agua viene teniendo repercusiones negativas. En el 2002, había en el mundo al menos millón y medio, mil setecientos millones de personas que tomaban agua para consumo de fuentes contaminadas con heces. Entonces, se necesitan grandes cantidades de agua para que las personas también puedan practicar y realizar una buena higiene que es importante, fundamental para prevenir las enfermedades diarréicas, infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades que caracterizan los climas tropicales de América Latina. Lamentablemente, el agua para consumo está contaminada. ¿Por qué? Porque muchas veces el 58% de las aguas contaminadas son vertidas a los ríos, a las quebradas. Y estas aguas son consumidas principalmente por la población que está asentada en zonas urbanomarginales y en zonas rurales, causando así al año esta contaminación del agua, 500 mil muertes por enfermedades diarréicas. Entonces, se calcula que cerca de un millón de personas fallecen cada año a causa de la diarrea y que ha sido contraída como resultado de la insalubridad del agua. ¿Por qué? Porque existe un saneamiento insuficiente y una mala higiene de las manos. Entonces, esto es importante y muy fundamental de cómo se puede solucionar este problema del agua. ¿Qué está pasando? Como las personas tienen poco acceso al agua, con las justas pueden adjuntar, reunir el agua que necesitan para preparar sus alimentos, entonces ya no destinan una cantidad de agua necesaria para la higiene. Entonces, después de defecar, normalmente no se lavan las manos, en el caso de los niños principalmente que son los principales afectados, entonces esto les ocasiona diarreas, infecciones y lamentablemente terminan en la muerte. Si se harían estas buenas prácticas de higiene, se evitarían que fallecieran unos 300.000 niños menores de 5 años cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 3.5 millones de niños mueren en el mundo a causa de la diarrea y otros males respiratorios, que son transmitidos por estas bacterias que se acumulan en las manos de los niños. Cerca de 10.000 niños menores de 5 años fallecen anualmente en Latinoamérica debido a las enfermedades diarreicas agudas, siendo la segunda causa de muerte de infantes en el mundo. Cerca de 1.000 niños mueren todos los días, 1.000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas por el agua potable contaminada, saneamiento deficiente y malas prácticas de higiene. Lamentablemente, esta situación pasa principalmente en los suburbios, en las zonas urbanos marginales y en las zonas rurales. Este es un llamado a los municipios. Los municipios también tienen las facultades para formular políticas públicas y asignar presupuestos. Es importante, alcaldes, alcaldesas, de que ustedes dentro de su presupuesto tienen que designar cómo van a estar trabajando el tema del agua segura y el saneamiento básico. Esto es muy importante. Si bien es cierto, los municipios hacen esfuerzos por enviar cisternas de agua para que la población sea abastecida de agua, pero como es tan escasa, también la población trata de cuidar el agua y muchas veces solamente lo destina para la preparación de sus alimentos, pero ya no para su higiene. Y como les dije, lamentablemente, en las zonas, en los suburbios, en las zonas urbanos marginales y en las zonas rurales, millones de poblaciones defecan al aire libre. También es importante mencionar que el derecho al agua ha sido una, es una preocupación de las Naciones Unidas y así fue como lo estableció en el año 2010. También en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 6, propone que hay que garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Por eso, municipios, vuelvo a repetir, alcalde, alcaldesa, es importante que dentro de tu plan estratégico, de tus lineamientos de desarrollo, tienes que diseñar una política pública con su presupuesto que esté destinada a mejorar el acceso universal y equitativo al agua segura para beber, pero también tienen que trabajar los servicios de saneamiento e higiene para todas las personas. Hay que ayudar a que todas las personas tengan una vida digna. Tener una vida digna significa que todos puedan tener su saneamiento básico en su casa, un baño decente y adecuado para los seres humanos. Ese es un proyecto de saneamiento rural y de saneamiento para zonas urbanos marginales que deben trabajar todos los municipios. Por favor. Es importante también invertir. Eso es lo que dice el Banco Mundial. Se necesita invertir al menos el 1% del PBI anualmente para poder cerrar la brecha de la cobertura del agua potable y el saneamiento. Ahora, también este es un mensaje para todos los municipios. Cuando ustedes hagan sus proyectos de saneamiento rural, de saneamiento de los suburbios, y cuando hagan también sus proyectos de acceso al agua potable, va a generar más de 3 millones de empleos directos anuales en Latinoamérica si todos los municipios empezaran a trabajar proyectos destinados al acceso al agua y al saneamiento básico en estas zonas alejadas. También es importante invertir en lo que son sistemas circulares del tratamiento de aguas residuales. ¿Para qué? Para de esa manera también dar tratamiento a todas estas aguas que se vierten a los ríos. Ahora, este es un llamado para todos los profesionales de la ingeniería ambiental. ¿Cómo se suman al monitoreo del agua que está en los ríos, en las quebradas, en las nacientes, de tal manera de que se pueda saber cómo viene evolucionando la contaminación del agua, sobre todo cuando ésta termina siendo consumida por poblaciones que están asentadas aguas abajo en los ríos, en las quebradas? Entonces, por favor, esto es muy importante. Esta es una política pública que deben establecer todos los municipios. El monitoreo del agua de la mano de las autoridades nacionales de agua y de los recursos hídricos para ver cómo viene evolucionando. ¿Por qué? Porque esta agua está siendo consumida por la población y esta agua está generando muertes en la niñez. Entonces, se dan cuenta cómo toda esta situación, por no generar una adecuada política pública, está perjudicando a la población y, por ende, también a la niñez. Entonces, también es importante a nivel multisectorial avanzar en la gobernanza del agua. El tema del agua es una preocupación de varios ministerios, no solamente del ministerio que está relacionado con el agua, sino de varios ministerios, del Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Economía, que tiene que asegurar los presupuestos para los proyectos de acceso al agua y de saneamiento rural. El Banco Mundial ha cuantificado la brecha de financiamiento para lograr un acceso universal al agua hasta el 2030. El Banco Mundial dice que se necesitan 1,900 millones y 3,200 millones de dólares por año para poder reducir la brecha del acceso universal al agua. Entonces, esa es la cantidad, el presupuesto que se necesita, entre 1,900 millones a 3,200 millones de dólares por año. Entonces, por favor, este es un llamado también a los gobiernos nacionales, regionales, multisectoriales, a los gobiernos regionales, a los provinciales y a los municipios, que es importante justo cuando ahora se están diseñando los presupuestos participativos para que incluya este tipo de proyectos que puedan ser aprobados este 2024 para que se implementen en el 2025. Y ni hablar de las escuelas. Imagínense, si no hay acceso al agua en las viviendas, las escuelas igual, el 30% de las escuelas en Latinoamérica no tienen instalaciones sanitarias adecuadas. El 25% de la población en Latinoamérica vive de la agricultura. ¿Eso qué significa? Que están prácticamente en la línea de la pobreza. Y las personas dependen de la lluvia y del riego para subsistir y generar ingresos. Entonces, lamentablemente que el agua se está destinando más para el tema de energía, de electricidad, pero no se está pensando en la población. También es importante todo este trabajo que vienen haciendo desde algunas municipalidades, desde algunos municipios, la entrega de filtros potabilizadores de agua en zonas vulnerables y las pastillas purificadoras del agua. Entonces, el incremento del 1% de la cobertura de agua potable y saneamiento y también es importante que si se implementan todos estos proyectos de saneamiento rural y de acceso al agua, también se van a generar empleos en estas zonas rurales. Entonces, la escasez de agua, la falta del acceso al agua en más del 25% de la población de Latinoamérica es una preocupación que todos debemos sumarnos. Liderado por una gobernanza multisectorial con participación de todos los niveles de gobiernos, de los municipios principalmente y de la población vulnerable. Por favor, este es un compromiso que deben asumir todos, pero principalmente en las zonas urbanos marginales, en las zonas de suburbios y en las zonas rurales, liderada por los alcaldes y las alcaldesas, porque en sus manos depende la salud de millones de personas de Latinoamérica y del mundo. En este bloque siempre estoy tratando con ustedes temas que están relacionados con la economía familiar. Ahora les voy a compartir un tema que aparentemente no está relacionado con la economía familiar y que tampoco no está relacionado con la pobreza. Sin embargo, es importante que la economía familiar no se puede relacionar con la pobreza. Es importante el tema de la lectura. Cómo inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a leer desde bebés, desde infantes, desde niños. Este tema, aunque no parezca relacionado con la economía familiar y con la pobreza, sí tiene mucho que ver, debido a que las personas cuando no leen pueden ser vulnerables a ser engañadas por cualquier persona o pueden también leer cualquier cosa sin sentido que no va a sumar a su vida personal. Y también, actualmente, como saben, la mayoría de personas no lee, prefiere estar distraída observando un video o también prefiere estar distraída viendo todo lo que se expande a través de las redes sociales, que muchas veces no es información y conocimiento que suma al desarrollo de una persona, a su desarrollo personal, cognitivo, sus aptitudes, sus aptitudes, sus destrezas, sus habilidades. Entonces, por eso es muy importante, es un llamado a los padres y madres de familia, justo ahora, en este momento que estamos viviendo la época de la tecnología, que tienen que incentivar e inculcar a generar el hábito de lectura en sus hijos y en sus hijas. Este es un mayor desafío que están enfrentando los padres de ahora. ¿Por qué? Porque los padres y las madres de ahora también están siendo capturados por las redes sociales, capturados, entre comillas, por las redes sociales y tampoco no están incentivando la lectura a sus hijos. Ellos también están distraídos con los celulares. Entonces, por eso es importante de cómo tú, persona que has asumido tomar este rol de padre y madre, porque mi pensamiento es de que aquella persona que trae un hijo o una hija a este mundo, es porque ha tomado esa decisión. Y si tú has tomado la decisión de convertirte en padre o madre, estás teniendo una responsabilidad de la persona que vas a presentar ante la sociedad. Y por eso es importante que esta persona que vas a presentar a la sociedad, tienes que formarla con los mejores valores. Y una parte incluye el tema de la lectura. Entonces, es importante que los padres, las madres, empiecen a estimular este acto de la lectura en sus hijos y en sus hijas. La lectura va a impactar de manera positiva en el vínculo familiar. Las familias en donde se incentiva la lectura a los hijos y a las hijas, fortalece un 90% su relación entre padres e hijos. Es importante construir momentos de lectura dentro del hogar, donde el impacto va a ser de que la familia esté más unida y de esa manera van a tener que compartir, que conversar. El amor por la lectura va a abrir puertas al aprendizaje de cosas nuevas, donde el padre, la madre invita a su hijo y a su hija a leer. Leamos este cuento, leamos esta noticia, leamos esta novela, este documental, esta reseña histórica. Leamos la Biblia, si es que somos cristianos. Entonces, de esa manera va a generar también que los niños y las niñas puedan desarrollar desarrollar sus habilidades de desenvolvimiento, de habla y sus habilidades lingüísticas, que es muy importante. En ese sentido, ¿cómo es de que ustedes, queridos padres, pueden empezar a fomentar la lectura desde niños a sus hijos, a sus hijas? Entonces, la primera recomendación es de que inmediatamente, cuando tú tienes un bebé, empieza a leerle a tu bebé. Esto es muy importante. Cualquiera puede decir, ah, pero el bebé no entiende, no escucha, no sabe lo que voy a hablar. Sí sabe. Lo único que el bebé no sabe es hablar, pero el bebé está escuchando, está mirando. Entonces, de alguna manera va a empezar a captar. Recuerden que en los primeros años de vida el cerebro es como una esponja. El niño está captando todo lo que es el idioma. Por eso es de que dicen que el mejor momento donde tú le puedes enseñar idiomas a una persona es cuando es bebé, porque en ese momento está captando todo su cerebro. Entonces, el padre, la madre, tiene que disponer tiempo para leerle al niño, a la niña, al bebé, un cuento. Padre, en las noches, antes de irte a dormir, antes de que el niño se duerma, separa un momentito tu celular y toma un cuento y léele al niño. También en internet existen muchos cuentos. También se lo puedes leer utilizando tu celular o tu tablet. Si eres cristiano, puedes leerle todas las historias bíblicas que existen en la Biblia, que son muy bonitas y que también pueden motivar al niño. También es importante que mientras el padre o la madre está leyéndole al bebé, tiene que tener un tono de voz adecuada, con acentos, de tal manera de que esto va a ir generando interés. Entonces, cuando el niño llega a los dos años, que es la edad donde ya el niño puede ir a prekínder, donde ya va al jardín, entonces ya el niño ha visto durante dos años de su vida que su padre y su madre tienen el hábito de la lectura. Entonces, cuando vayan a la escuela, al prekínder, ya no va a ser difícil. Va a estar acostumbrado. Incluso el niño o la niña te va a pedir de regalo un libro. Y ahí podrás comprarle libros que están relacionados con plantas, con animales, o con cuestiones que está aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Las vocales, cuentos. ¿Por qué? Porque tú eres el modelo de buen lector de tu hijo y de tu hija. Entonces, cuando ya el niño va teniendo cinco o seis años que ya puede leer, entonces tú también ya lo puedes ir motivando a la lectura. Entonces, le dirás un párrafo, léelo tú, un párrafo, léelo yo, lo leo yo. Entonces, de esa manera se va combinando. Cuando este niño llegue a tener 10, 12 años y quizás llegue a terminar su secundaria y decida seguir una carrera técnica universitaria, la persona ya tiene el hábito incorporado dentro de sí mismo. Y no le va a ser difícil leer. Y va a poder leer todo lo que desee, todo lo que desee informarse. Lamentablemente, antes había el hábito de ir a las bibliotecas. Ahora, pues, con esto la tecnología ya no vamos a la biblioteca. Yo personalmente ya no voy muchos años a la biblioteca, pero durante los años que estudié en la universidad, yo estudié cuando todavía recién el internet, cuando yo terminaba la universidad, recién el internet aparecía. Y casi todos los libros que seguí mi carrera universitaria los leía en físico. Entonces, teníamos que pasar horas y horas en las bibliotecas. Igual también cuando estudié mi secundaria y mi primaria. Después, ya cuando vino la tecnología, ya no nos acercamos a las bibliotecas. Pero ahora todos los libros están en el internet. Y ahora fácilmente con los smartphones. Puedes leerlo en tu celular o en tu tablet. Entonces, esto es muy importante de que ustedes empiecen a incentivar la lectura a sus hijos. ¿Por qué es importante? Una persona que tiene el hábito de la lectura se va a forjar una identidad. Va a tener valores. Va a poder afrontar situaciones difíciles. Miren, yo les cuento una situación personal. Actualmente, por ejemplo, chicos que están en las universidades, en los colegios, les dejan de tarea para leer. No leen. No quieren leer. Y ahora, pues, ustedes saben de que existe toda esta tecnología de la inteligencia artificial, de que ingresas el cuento, ingresas la obra, y ya te emite el resumen del cuento, el argumento, de la obra, de la lectura. Sin embargo, a veces ni siquiera quieren leer ni siquiera esa página resumen. Entonces, se dan cuenta en la situación grave que estamos afrontando ahora. Tan grave es de que incluso hasta las normas APA, yo soy asesora de tesis a nivel de Latinoamérica y también soy revisora internacional de artículos científicos, tanto en español y en inglés. Y las normas APA han establecido que también los videos de YouTube que tienen contenido apropiado puedan ser referenciados en las investigaciones académicas o tesis o en cualquier otro tipo de investigación. ¿Por qué? Porque actualmente la gente prefiere ver un video antes que leer. Pero también hay un tema. Prefieren ver el video, pero tampoco no muy largo. Con las justas que tenga ocho minutos, diez minutos. Y también si los videos traen información apropiada, profunda, tampoco muchas veces no quieren verlo. Pero prefieren ver aquellos videos que están relacionados más a comicidad, a juegos, a novelas. Entonces, se dan cuenta que se está perdiendo la profundidad. Y lamentablemente, si seguimos así, va a caer en la mediocridad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la economía familiar? ¿Saben qué va a pasar? Si tú no incentivas a tu hijo o a tu hija a la lectura, no le va a gustar estudiar. Entonces, como no le va a gustar estudiar, cuando llegue el momento de desempeñarse, sea en sus estudios técnicos, universitarios, no va a tener la capacidad analítica de revisar un documento. Y cuando quiera desenvolverse profesionalmente, no va a tener la capacidad de hacer un informe, un reporte. Y se los digo por experiencia propia, porque yo lo he vivido en mis empleos. Las personas con las que he trabajado no tenían las capacidades para redactar un informe técnico. Y eso, ¿qué significa? Y estoy hablando de estas últimas generaciones que son 10 años menores que yo. Entonces, significa porque las que han estudiado 10 años después que yo, ya han dependido de la tecnología, del Internet. Y ahí han encontrado todo rápidamente. Entonces, ahora cuando se les pide que puedan ser capaces de redactar un informe, donde sean capaces de crear, de generar nuevas ideas, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces, como no leen, no tienen conocimiento adquirido. Y también aquí vale mencionar que yo soy experta en redactar sistematizaciones de experiencias. Vale mencionar que soy experta en redactar sistematizaciones de experiencias. ¿Qué significa? Recoger cómo se ha desarrollado un proyecto para luego plasmarlo. Por eso es que trabajo como asesora de tesis. Porque hacer, realizar una tesis significa redactar un documento nuevo, crearlo para presentarlo a la comunidad científica. Entonces, por eso es importante, queridos padres y madres de familia, no le des, no le des el celular a tu hijo y a tu hija. Si lo amas, si lo quieres a tu hijo y a tu hija, dale lectura. Enséñale a leer. Desde bebé, desde niño, aparta tiempo. Vas a leer con tus hijos y con tus hijas. De esa manera vas a ir formando una persona con otra perspectiva. Vas a ir formando una persona con un léxico profundo. Una persona capaz de razonar, de analizar y capaz de presentarse a la sociedad con características competitivas. Entonces, es importante incentivar el tema de la lectura desde la niñez. Sobre todo por las cifras que actualmente se presentan. Estos son los índices de lectura en Latinoamérica. Por ejemplo, la cantidad de libros leídos al año por persona, en el caso de Latinoamérica lo lidera Chile con 5.4 libros en promedio. Luego sigue Argentina en 4.5, Brasil en 4, Perú 3 libros por persona al año, México 2.9 libros por persona al año y se queda por último Colombia que 2.2 libros leídos al año por persona. Entonces, estos datos son alarmantes. Nos está demostrando de que no hay una cultura de lectura como por ejemplo pasa en el caso de Europa, donde en España por ejemplo las personas leen en promedio 10 libros al año. Estos datos nos conllevan a reflexionar cuánto estamos incentivando la lectura en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿Por qué es importante que incentivemos la lectura en nuestros hijos y en nuestras hijas? Porque existe una evidencia científica que demuestra que existe una relación que tienen las habilidades cognitivas de la población, sus ingresos individuales y la economía y por ende el crecimiento económico, con las personas que tienen mayor adquisición de conocimiento a través de la lectura. Ahora, el desarrollo de un país depende de varias dinámicas, pero sin embargo el PBI es un indicador de que un país tiene un crecimiento económico. Entonces, si esto lo relacionamos por ejemplo con países en el mundo, en donde el promedio de lectura de los libros es más alto, también se observa que el PBI per cápita es más alto. Por ejemplo, en Canadá las personas leen 17 libros al año por persona y su PBI per cápita es de 52 mil dólares. En Francia, las personas leen en promedio 17 libros al año y su PBI per cápita es de 44 mil 850 dólares. En Estados Unidos, que leen en promedio 12 libros al año, su PBI per cápita es de casi 70 mil soles dólares por persona. Entonces, por eso está relacionado lo que es el hábito de la lectura con el crecimiento económico y con la solidez económica de un país. Por eso esto es un llamado a toda la población de América Latina, a los padres y madres. Ya he explicado cómo tienes que incentivar la lectura a tus hijos y a tus hijas. Por favor, te pido a que sigas estos procedimientos porque también es una forma cómo vas a contribuir a reducir las brechas de pobreza que estamos viviendo en nuestros países de Latinoamérica. ¿Cómo están, queridos emprendedores, emprendedoras? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que ustedes me han estado pidiendo a través de mis canales de comunicación. Gracias por comunicarse a mi WhatsApp, 51-9696-52378. Y el tema que me están pidiendo es ¿Cómo podemos formar un negocio familiar? Que bien veo que quieren poner a trabajar al marido, a la esposa, a los hijos, a las hijas. Toda la familia quiere sumarse para empezar a generar ingresos familiares. Y es sobre ese tema que vamos a conversar el día de hoy. Este tema es importantísimo para ver cómo podemos emprender un negocio familiar. El emprendimiento familiar también es una forma como la familia se asocia, se une, se hace más unida para poder sacar adelante un negocio de manera conjunta y generar sus ingresos. Yo siempre digo la unión hace la fuerza, la vida entre dos es menos atroz. Entonces, de alguna manera, siempre es importante estar unidos. Tenemos ejemplos mundiales, ¿no?, de emprendimientos familiares y que ahora son grandes negocios que son reconocidos en todo el mundo, como es Walmart, AG, Platanitos, Ford, Bimbo, Televisa, Toyota. Son algunas de las empresas que empezaron como emprendimientos familiares y que ahora tienen un reconocimiento mundial. Entonces, esto es muy importante que ustedes como familia empiecen a ver cuál puede ser esta unión. ¿Qué te parece, esposo, esposa, hijos, hijas? Empezamos a emprender un negocio conjunto. ¿Por qué es importante? Porque últimamente lo que he podido observar es que sus hijos ya están terminando la universidad o ya han terminado su carrera técnica. Algunos están especializándose en temas de contabilidad, de administración, de derecho, de gastronomía. Entonces, ya los jóvenes, las jóvenes tienen todo un perfil de conocimientos, ¿no? Y dicen, ¿y cómo esto lo pongo en práctica? Actualmente también a los jóvenes, las jóvenes casi no quieren ingresar a trabajar en una empresa y ser dependientes, ¿no? Sino que están apostando por la empresa privada. Están apostando por su negocio independiente. Y si los padres, la madre, pueden sumarse a esta idea, puede ser todo un éxito. Yo conozco muchas experiencias cercanas de negocios familiares con bastante éxito, incluido también el mío. Entonces, es importante la empresa familiar porque son las empresas familiares las que también mueven el desarrollo económico de una ciudad, de un país. Y más bien porque actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas familiares representan el 80% de todas las empresas y que generan el 50% de empleo. En Europa, las empresas familiares son aproximadamente el 60% de las empresas. 17 millones de las empresas familiares en Europa cuentan con más de 100 millones de trabajadores y representan el 25% de las 100 primeras empresas europeas. En España, las empresas familiares representan el 85% del total de las empresas, generando el 70% del PBI y de la ocupación laboral. En México, 9 de cada 10 empresas son operadas por familias. En Perú, el 80% de las empresas son familiares y contribuyen al 40% del PBI. Entonces, ¿por qué es importante que la familia tome esta decisión de conformar un negocio familiar? Primero, porque hay una confianza entre toda la familia, porque se conocen, ¿no? El padre, la madre, los hijos se conocen. Entonces, va a haber un mejor control del negocio. Otro es porque lo van a hacer con orgullo, van a trabajar con ganas. Va a haber una cultura laboral porque quieren salir adelante. Todos tienen el mismo objetivo. Y también porque cuando se forma una empresa familiar, no quiero que la empresa muera el siguiente año. Quiero que perdure por bastantes años. Entonces, toda la familia se suma con bastante compromiso. Trabaja, no les importa madrugar o trasnocharse, porque quieren sacar adelante a la empresa. Y también toda la familia pone de su parte para atraer a los clientes, también atraer personal, proveedores, de tal manera que se van generando estos lazos de confianza. Entonces, cuando se crean estas empresas familiares, perduran hasta la segunda generación. Lamentablemente, solamente el 3% de las empresas familiares pasa a la tercera generación. Quiere decir que la empresa familiar que tú formes ahora lo van a poder seguir tus hijos, una parte de tus nietos, y ahí solamente el 3% de la generación va a seguir manteniendo la empresa. Es decir, ya se pierde, porque ya normalmente quizás también con este mundo que evoluciona tan rápido, entonces quizás la empresa no funcione cuando ya aparezca la tercera generación. Entonces, ¿cómo formamos la empresa familiar? Ana Luisa, dinos, por favor, queremos formar la empresa familiar. Quiero poner a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas a trabajar. ¿Cómo hacemos? El primer punto que tienes que hacer es decidir el rubro de la empresa. Primero tienen que decidir a qué se van a dedicar. Al rubro de la comida, al rubro de la textil, al rubro de las artesanías. Además, ¿cuál es el rubro que va a seguir de la moda, de la cosmética, de la transformación? ¿Cuál va a ser el rubro de la empresa? Es lo primero que tienen que decidir. Una vez que han decidido nuestra empresa será, por ejemplo, un restaurante, tienen que pasar a la formalidad. Esto es muy importante, sobre todo que es un negocio familiar. Si ustedes optan por la formalidad, inmediatamente los miembros de la familia van a tener derechos sociales, beneficios sociales como el seguro social, el seguro como la jubilación. Esto es muy importante. A veces estamos preocupados, no tengo un seguro de salud, no tengo una jubilación. Sin embargo, si tú formas tu empresa familiar y la formalizas, inmediatamente los miembros que integran la familia van a poder tener este beneficio. Luego van a definir el rol de cada miembro de la familia. Tienen que definir quién hará el rol de gerente, de trabajador, quién se encargará de la administración, de los costos, quién se va a encargar de las ventas. Entonces, van a tener que definir los roles de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, supongamos de que si alguno de tus hijos se formó en el tema industrial, de repente él se encargará, él o ella se encargará de todos los procesos de transformación. Si alguno de tus hijos o de tus hijas tiene vocación a lo que es la administración, quizás asumirá el rol de gerencia o de la contabilidad. Quizás otros tienen su perfil más para ventas, para conversar con los clientes, para relacionamiento público. Entonces, esta persona será la que se dedicará a llegar con el producto a los clientes. Es importante establecer el consejo de familia. ¿Qué es el consejo de familia? Son las reuniones semanales que sostiene la familia para analizar la evolución del negocio y cómo puede ir mejorando de acuerdo a un protocolo familiar. Los datos dicen que el 70% de los negocios familiares son gerenciados por hombres y el 30% de los negocios familiares son gerenciados por mujeres. También es importante que cada miembro de la familia se capacite de acuerdo a su función. Así como cuando perteneces a una institución dependiente, la institución te envía a capacitarte. Siempre está apostando por tu capacitación para que te puedas desempeñar mejor. Entonces, igual también, ustedes tienen que apostar para que los integrantes de la familia vayan capacitándose en los temas de acuerdo a su rol y cada día mejorar su desenvolvimiento. Ahora en Internet hay cantidad de cursos gratuitos y también a bajo precio, de tal manera que les permite estar actualizados sus conocimientos. También es importante al inicio del negocio el aporte económico, el aporte de ideas, el trabajo conjunto, la motivación, si alguno de ellos se quiere desanimar. Si se puede, vamos adelante. Entonces, de esa manera la familia va sacando adelante su negocio familiar. Las ideas para formar tu empresa familiar en los rubros que puedes hacer es restaurantes, abarrotes, panadería, ropa, calzado, moda, accesorios, chocolaterías, cafeterías, tecnología, decoración de ambientes para eventos, para fiestas, dulcerías, textiles, farmacias, tejidos, belleza y cosmética. Entonces, recuerda, si has decidido formar tu empresa familiar, los pasos son, primero, decidir el rubro de la empresa. Ya te he dejado ahí una lista de ideas. Paso dos, la formalidad, porque la familia se va a beneficiar cuando son formales. Paso número tres, definir el rol de cada miembro de la familia. ¿Quién será la persona que asuma la gerencia, la contabilidad, la publicidad, las ventas, los trabajadores? ¿Quiénes estarán en todo lo que es la producción del producto o del servicio? Paso número cuatro, la capacitación constante de cada integrante de la familia de acuerdo a su función. Paso número cinco, siempre mantener los consejos de familia en donde son reuniones semanales, donde van analizando la evolución del negocio. Bueno, entonces, los motivo a que la familia se reúna, tomen fuerzas y empiecen con su negocio familiar y es mejor que ustedes se generen su empleo, porque de esa manera van a generar sus propios ingresos, pero también van a mover el PBI y el desarrollo económico de su ciudad y de su país. Siempre hemos escuchado que estar unidos, integrados, siempre nos va a llevar al éxito, alcanzar más rápido los resultados. Como ustedes saben, la mayoría de cosas que en el mundo se logran con buenos resultados, con buenos indicadores, es porque las personas han decidido unirse. La unión hace la fuerza. Entonces, ese es el tema que hoy voy a abordar en relación a la asociatividad agraria. Es lamentable de que los agricultores lamentablemente están optando el 70% por estar de una manera individual y no estar asociados y no estar en comunidad. Y al no estar asociados, están perdiendo varias oportunidades. Es importante vivir en comunidad. Es importante estar unidos. Incluso desde que nos casamos, ¿no? Decidimos pasar nuestra vida al lado de alguien. Entonces, ese es un ejemplo de asociatividad, porque nos casamos, firmamos un contrato que es el matrimonio y empezamos a vivir juntos y nos ayudamos. También, cuando estamos pequeños, nuestros padres, cuando cumplimos 3, 4, 5 años, nos envían a la escuela para empezar a vivir y a convivir en comunidad, para acercarnos a otras personas. Entonces, siempre el tema grupal, asociativo, nos va a ayudar. Personalmente, yo, por ejemplo, pertenezco a una comunidad cristiana en donde todos juntos, los hermanos y las hermanas, nos ayudamos en todas nuestras diferentes situaciones que nos encontremos, juntos, juntos, logramos resultados muy bonitos. Entonces, por eso es importante la asociatividad. Entonces, ese es el tema que les voy a compartir el día de hoy. ¿Qué está pasando? Lamentablemente, como les he mencionado, el 70% de los agricultores no está asociado. Solamente el 30% de agricultores en Latinoamérica integra algún modelo de asociatividad, sea una asociación o una cooperativa agraria. También es importante mencionar que la edad promedio de los agricultores en Latinoamérica está entre los 35 a los 55, 60 años. Quiere decir de que la población agraria, la población dedicada al sector agrario, está casi en el camino de la adultez a adulto mayor. También cabe mencionar que el 56% de los agricultores realiza prácticas medioambientales. Esto es para felicitarlos. También es importante mencionar que casi el 80% de las asociaciones y cooperativas agrarias están lideradas por hombres. Respecto a la educación que tienen nuestros agricultores, el 70% no tiene primaria completa y el 14% de los agricultores de Latinoamérica tiene analfabetismo. También cabe mencionar que los productos que predominan agrarios en Latinoamérica son el café, el cacao y últimamente el boom del aguacate o de la palta. También es importante mencionar que el motivo por el cual los agricultores deciden integrarse, asociarse, es para obtener la asistencia técnica y la capacitación. Yo sé que este es un servicio muy requerido. Los agricultores necesitan de que venga el técnico a su finca, asesorarlo, a guiarlo. Y ese es el motivo principal que decide integrarse a una organización. El 35% porque quiere que su organización agraria lo conecte a mejores mercados para obtener mejores precios. El 18% de los agricultores también decide integrar una organización agraria para abastecerse de insumos. Y el 9% para obtener servicios financieros, créditos. Ahora, ¿cómo es de que una familia agricultora decide ir integrándose en una organización agraria? Primero es de que el 70% de las familias agricultoras no tiene esta visión agroempresarial. Ese es el principal motivo. Como no tiene esta visión agroempresarial, entonces principalmente decide simplemente centrarse en producir, en producir, cuidar su cultivo y vender su cosecha al intermediario. Entonces, como no tiene esta visión empresarial, es que no decide integrarse, no decide empezar a ingresar a una economía de escala. Entonces, cuando la familia se da cuenta que es importante, que tiene que integrar, empezar a trabajar con economía de escala, es que decide asociarse. Entonces, cuando decide asociarse, es que se da cuenta que tiene estos beneficios. Entonces, los beneficios de asociarse, primero es que recibe una asistencia técnica y capacitación, tiene acceso a mejores mercados con mejores precios, tiene un acceso a un financiamiento y también tiene acceso a obtener insumos a bajo costo. Entonces, de esa manera, la familia va evolucionando y se da cuenta que es mejor estar asociados. Ahora, no es necesario que cuando se van a asociar, rápidamente integren a una gran cooperativa, ¿no? Lo importante es que pueden empezar como con comité de agricultores, con asociaciones de agricultores pequeñas, con redes empresariales, y poco a poco van evolucionando hasta que van llegando a la cooperativa. En Perú, actualmente, hay un proceso de transformación de asociación de productores a cooperativa agraria, en la cual yo tengo un staff de profesionales que se encargan de asesorar a las asociaciones de productores a que se transformen en cooperativas agrarias. Entonces, la asociatividad es muy importante porque es una estrategia en donde las familias agricultoras, todas juntas, se vinculan para llegar a trabajar en negocios concretos y sostenibles. Y de esa manera van a ir generando ingresos sostenibles que van a contribuir a una vida digna y de calidad, tanto de el padre, la madre agricultora, como de sus hijos y de sus hijas, que también quieren apostar por la actividad agraria. Por eso es importante la asociatividad agraria. También les va a permitir relacionarse con otros consorcios agrarios que existen a nivel internacional. ¿Por qué también es importante la asociatividad? Cuando se trabaja en asociatividad, los agricultores empiezan a llevar procesos productivos sostenibles. ¿Qué significa esto? Que empiezan a trabajar de una manera más ordenada siguiendo los protocolos de las buenas prácticas agrícolas que actualmente están relacionadas con las buenas prácticas de mitigación y de adaptación frente al cambio climático y también buenas prácticas agrícolas que están relacionadas con una producción orgánica y sostenible. Por eso es importante que los agricultores se den cuenta de la importancia de estar integrados, unidos. Como dice el refrán, una vida entre dos es menos atroz. De esa manera, de esa manera los agricultores van a empezar a ver resultados más óptimos para ellos y para sus familias. Ahora, una vez que ya han conformado la asociatividad, es importante que la asociatividad siga un camino a la sostenibilidad. Y este es un llamado a todos los líderes y lideresas de las cooperativas agrarias. Un llamado a todos los líderes y lideresas de las asociaciones de productores. Es importante que cuando ya tienen la organización formada, esa tiene que caminar hacia la sostenibilidad. Y para lograr ello, es importante que trabajen en los cinco pilares de la asociatividad. ¿Cuáles son los cinco pilares de la asociatividad? La gestión productiva, la gestión organizativa, la gestión social, la gestión empresarial y la gestión financiera. Si la cooperativa, si la organización agraria, se descuida de alguno de estos pilares de la asociatividad, entonces eso puede hacer de que la organización pueda ir a la quiebra y desmotive a que los agricultores que integran la asociación se retiren y por ende va a motivar a que los otros que no están asociados quieran integrar. Entonces, por eso es importante mantener los cinco pilares de la asociatividad. Repito, gestión social, gestión productiva, gestión organizativa, gestión empresarial, gestión financiera. Explico cada uno de ellos. Primero es importante la gestión productiva. ¿Qué es la gestión productiva en una cooperativa agraria? ¿Qué es la gestión productiva en una organización de productores? Se trata de que la organización tiene que ayudar a que sus agricultores obtengan una mejor producción, que cuando están solos, una mejor producción de sus cultivos, mejores rendimientos, tener un plan de producción, un plan ambiental, un plan de acopio. Entonces, de esa manera el agricultor va a observar la diferencia de que cuando estaba solo y ahora está asociado. Entonces, por eso es importante que las organizaciones agrarias brinden el servicio de asistencia técnica y capacitación y de insumos. Eso es respecto a la gestión productiva. ¿De qué se trata la gestión social? Los agricultores, como todos, son personas que también necesitan trabajar el tema, por ejemplo, de la educación, de la salud, del bienestar de la familia. Entonces, las cooperativas tienen un comité de educación. Este comité de educación tiene que ser un ente activo, que asegura, por ejemplo, trabajar fortalecimiento de capacidades relacionadas a las habilidades blandas, fortalecer los liderazgos en las organizaciones, fomentar la participación de la mujer, fomentar la confianza, fomentar la fidelidad de los socios y de las socias, gestionar becas ante las universidades o ante los institutos para que los hijos y las hijas de los socios o los mismos socios puedan estudiar a un menor costo en las universidades o en los institutos, puedan gestionar convenios con centros de salud. Entonces, esa es la parte social, cuando es, por ejemplo, fechas especiales, el aniversario o alguna fecha especial, reencompensarle a cada uno de los agricultores en el Día del Campesino, el Día de la Mujer, cada una de esas fechas en la que la agricultora y el agricultor necesita ser valorado. Eso es la gestión social. La gestión organizativa se trata de todo el manejo de la documentación de la organización. Esto es importante sobre todo cuando las organizaciones quieren aplicar para la certificación de comercio justo. Entonces, tienen que tener al día sus libros de acta, sus estatutos, sus padrones, el rol, el libro de los deberes, los derechos, el organigrama. Entonces, todos estos documentos tienen que tenerlo al día. Lo que es las declaraciones ante el ente tributario, sus balances económicos, todo esto es la gestión organizativa, deben de tenerlo ordenado. Luego viene la gestión empresarial. Como una organización productiva, sea asociación o sea cooperativa agraria, lo que hace es acopiar la producción y comercializarla a través de ellos, exportar o quizás destinarla al mercado nacional. Entonces, va a necesitar una gerencia, una persona que lleve todo lo que es la gestión empresarial. La gerencia de la cooperativa agraria o de la asociación de productores o de la organización agraria debe tener una serie de documentos que le va a permitir guiar la buena gestión empresarial de esta organización. Los documentos que tiene que llevar la gestión empresarial es el plan estratégico, un plan operativo, un plan de comercialización, una gestión comercial, definir los contratos comerciales, las certificaciones, las marcas, su plan de marketing. Entonces, con todos estos documentos, la gerencia va a poder guiar a que la cooperativa pueda posicionarse en el mercado, sea nacional o internacional, con sus productos. Luego viene la gestión financiera. La gestión financiera está relacionada con todo lo que es el movimiento económico, con todos los ingresos, con todo este dinero que la empresa, la organización de productores va a poder obtenerse a través de créditos, a través de las ventas, a través de fondos concursables, de donaciones. Entonces, para esto es necesario que tenga un plan de negocios, un plan financiero, tener al día los contratos comerciales, los balances económicos, los estados contables, y también siempre ser competitiva y asegurarse el acceso al crédito. Entonces, de esta manera, las organizaciones de productores aplicando los cinco pilares de la asociatividad va a poder tener una sostenibilidad. De eso se trata el concepto de negocios sostenibles desde una organización agraria. Que la organización sea capaz de llevar en orden los cinco pilares de la asociatividad. La gestión social, la gestión productiva, la gestión organizativa, la gestión empresarial y la gestión financiera, como ya expliqué. También las organizaciones de productores vienen evolucionando de manera lenta. No vienen evolucionando de manera rápida. Es por eso que lamentablemente tenemos un gran porcentaje de empresas que todavía, de organizaciones, de productores, están en un nivel incipiente. Entonces, la evolución de las organizaciones de productores, lamentablemente, actualmente es lenta. Porque tenemos de que la evolución de las organizaciones es complicada. ¿Por qué? Porque los agricultores no tienen todas estas capacidades que se necesitan para manejar los pilares de la asociatividad. Por eso es importante que se apoyen en profesionales de las diferentes disciplinas de agrarias, administrativas, contables, de negocios internacionales, de las ciencias sociales, que puedan ayudarlos a seguir con la sostenibilidad de su organización. Lamentablemente, las organizaciones vienen trabajando fuertemente para poder alcanzar la sostenibilidad. Actualmente, las organizaciones, no es fácil encontrar este camino de la sostenibilidad. Y esto se refleja en los siguientes datos. Aproximadamente, el 60% de las organizaciones agrarias están en un nivel incipiente. Un 20% están en nivel emergente. Y un 10% en crecimiento y en desarrollo. Y solamente el 10% alcanzado estar en un nivel consolidado y de sostenibilidad. Entonces, este es un llamado también a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a brindar asesoría a las organizaciones de productores que tienen que tener en cuenta lo que son los cinco pilares de la asociatividad. Porque solamente si siguen este camino van a permitir que las organizaciones evolucionen de este estado incipiente a un estado emergente, luego a un estado de crecimiento y luego alcanzar la consolidación. Para eso es importante que las instituciones públicas y privadas que trabajan con organizaciones de productores primero realicen un diagnóstico en base a los cinco pilares de la asociatividad, seguidamente realizar el fortalecimiento de capacidades, trabajar la gestión de la calidad, la asistencia técnica para que ellos y ellas puedan mejorar su gestión y finalmente ir posicionándose en mercados diferenciados. Entonces, solo así vamos a permitir tener organizaciones de productores atractivas y cambiar este número de que solamente el 30% de agricultores ha decidido integrarse y un 70% no. Y considero que este 70% no decide asociarse por la misma situación en la que están pasando actualmente las organizaciones que existen. Y esto es un llamado para todas las personas que cumplen el rol de gerencia en las organizaciones de productores. Por favor, revisen. Gerencia significa que va a dirigir, que va a guiar a los productores a que alcancen la consolidación y la sostenibilidad. Y estar en una cooperativa agraria, estar en una asociación de productores es seguir un negocio sostenible. Y para que este negocio funcione es importante que se aplique en todo momento y se cumpla los cinco pilares de la asociatividad.